Hola, soy Iván Najera de Alineado y Tramado Najera, un taller especializado en alineación automotriz. Tiene usted un vehículo Chang'an, este vehículo chino que ahora hay un montón en el país y le han dicho que no lo pueden alinear. Quiero comentarle que en Alineado y Tramado Najera contamos con todas las especificaciones para todos los vehículos chinos desde el año 2016 hasta la fecha para que usted no tenga que andar de un lado para otro viendo a ver quién le alinea su vehículo. Alineado y Tramado Najera, un taller especializado en alineación automotriz. ¿Por qué? Porque hay un especialista para cada servicio. Nos vemos.